La Mafia La Mafia La Mafia Son hombres muy pistoleros Con ellos nunca se metan Se pueden equivocar Son muy buenos pa' las guerras Son del cartel de la costa Grande organización Su meta salva la droga El bebé se la confió Llegaron a su destino Señores, aquí está la carga Entreguenos el dinero Nos vamos para mi casa Pero los dos pistoleros Notaron que algo pasaba Manos arriba los dos Dijeron los traficantes Entreguen la mercancía No tienen como escaparse La estaban viendo muy fácil Aquí tienen que quedarse Se formó un avance Y una explosión Muy grande Era el jefe Con su gante Él les confiaba Desde antes Con conejo Y con la bestia Mataron Los traficantes La mafia La mafia nunca perdonan Y yo aquí no he visto nada Se llevaron el dinero También llevaron la carga ¡Gracias!